Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Bueno, como ustedes saben Sebastián Fettel ha sido escogido el piloto del día para el Gran Premio de Abu Dhabi 2016 de Fórmula 1 que como sabemos fue la carrera número 21 de la temporada más larga de la Fórmula 1 que como sabemos ya ha terminado, ya no quedan más carreras para ver y bueno, fue una muy buena carrera de Sebastián Fettel en este pasado Gran Premio de Abu Dhabi y como sabemos el alemán de Ferrari remontó hasta la tercera ubicación del podio en el circuito de Jazz Marina y bueno, espero que el próximo año Ferrari tenga mejores resultados que los que tuvo esta temporada y espero que no vuelvan a equivocarse y espero que no se repitan los errores de este año así que les deseo mucha suerte a Ferrari para el próximo año y suerte a Fettel que obtenga otra victoria más con Ferrari desde el Gran Premio Singapur de 2015 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao